¿Sabías que Holanda estuvo ocupada por los nazis durante cinco años? ¡Suscríbete al canal! Durante la Segunda Guerra Mundial, Holanda vivió una época de gran tribulación y sufrimiento. La invasión alemana nazi comenzó el 10 de mayo de 1940. Para ese momento, las fuerzas neerlandesas, compuestas por nueve divisiones, 124 aviones y 676 piezas de artillería, se enfrentaron a un ejército alemán mucho más grande y mejor equipado. Con 22 divisiones, 759 tanques, 1,150 aviones y 1,378 piezas de artillería, marcando el inicio de cinco días de intensos combates que culminaron con la ocupación de los Países Bajos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Estrategia de Neutralidad La seguridad que Holanda había mantenido exitosamente durante la Primera Guerra Mundial no fue suficiente para evitar la invasión nazi. A pesar de la valiente resistencia, la superioridad numérica y tecnológica de Alemania llevó a la rápida caída de las defensas neerlandesas. La importancia estratégica de los Países Bajos radicaba en su ubicación geográfica que los nazis querían utilizar para rodear la defensa francesa en la frontera oriental y prevenir que Inglaterra estableciera una base en el continente europeo. El ataque alemán, parte del plan conocido como Fall Gelb, pretendía derrotar rápidamente a Bélgica, Holanda y Luxemburgo mediante una táctica de guerra relámpago o Blitzkrieg. La Batalla de los Países Bajos fue una confrontación clave durante la Batalla de Francia, que comenzó el mismo día de la invasión y terminó una semana después con la rendición del gobierno neerlandés ante la Alemania nazi. La destrucción de Rotterdam por los bombardeos alemanes y la amenaza de un destino similar para otras ciudades neerlandesas forzaron la capitulación. La población holandesa reaccionó con una mezcla de sorpresa, miedo y resistencia. A pesar de la ocupación, hubo esfuerzos significativos de resistencia y ayuda a los judíos y otros perseguidos por el régimen nazi. Sin embargo, la geografía de los Países Bajos dificultaba la huida y solo un pequeño porcentaje de los judíos holandeses que se ocultaron lograron sobrevivir. La vida en Holanda durante la ocupación nazi fue extremadamente difícil y marcada por la represión, el miedo y la persecución. Durante la ocupación, los nazis impusieron un régimen autoritario y comenzaron la persecución sistemática de los judíos y otros grupos considerados enemigos del Estado. La población holandesa enfrentó severas restricciones en su vida cotidiana, incluyendo la censura, la escasez de alimentos y bienes y la imposición del trabajo forzado. La comunidad judía en particular sufrió enormemente. Las deportaciones de judíos de los Países Bajos comenzaron en el verano de 1942. Y para septiembre de 1944, los nazis y sus colaboradores holandeses habían deportado a 107.000 judíos, la mayoría a los campos de exterminio de Auschwitz y Sobibor, donde fueron asesinados. La comunidad judíos de los Países Bajos. La resistencia holandesa jugó un papel crucial durante este tiempo, con actos de desafío que iban desde la ocultación de judíos y el sabotaje de la maquinaria de guerra nazi, hasta la distribución de periódicos clandestinos y la recolección de inteligencia para los aliados. Historias de heroísmo, como la del maestro holandés que salvó a 600 niños judíos de los nazis, son ejemplos de la valentía y la humanidad que surgieron en respuesta a la opresión. La vida bajo el yugo nazi dejó una marca indeleble en la historia de Holanda, recordando las consecuencias devastadoras de la guerra y la importancia de la resistencia frente a la tiranía. La liberación de Holanda comenzó en 1944 y se completó en 1945. El proceso fue gradual y se llevó a cabo en varias etapas, con diferentes regiones del país siendo liberadas en momentos distintos. La liberación se inició con la operación Market Garden en septiembre de 1944, una ambiciosa operación de las fuerzas aliadas que tenía como objetivo establecer un puente aéreo y terrestre a través de los ríos principales de los Países Bajos para invadir Alemania. Aunque la operación no logró todos sus objetivos, marcó el comienzo de la liberación holandesa. En el sur de Holanda, algunas ciudades fueron liberadas por las fuerzas aliadas después de la operación Market Garden, pero el norte y el oeste del país permanecieron bajo control nazi hasta 1945. La situación en estas áreas ocupadas se deterioró durante el invierno de 1944 y 1945, conocido como el Hunger Winter, invierno del hambre, donde la población civil sufrió severamente debido a la escasez de alimentos y combustible. La liberación de Holanda fue llevada a cabo por varias fuerzas aliadas, incluyendo tropas canadienses, británicas, estadounidenses y polacas. Las fuerzas canadienses en particular tuvieron un papel destacado en la liberación final de los Países Bajos. La liberación de Holanda 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 Hoy en día se celebra en Holanda el 5 de mayo el Día de la Liberación, conocido como Bev Readings Dag. Esta fecha conmemora el fin de la ocupación nazi en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. El Día de la Liberación es un momento para recordar y honrar a aquellos que lucharon y sufrieron durante la ocupación, así como para celebrar la paz y la libertad. Se llevan a cabo festivales, conciertos y eventos en todo el país y es un día de reflexión sobre la importancia de la libertad y la responsabilidad que cada generación tiene de mantenerla. La experiencia de Holanda en la Segunda Guerra Mundial es un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad y la brutalidad de la guerra. La historia de la ocupación nazi en Holanda es también una recordación de la importancia de la solidaridad y el coraje en los momentos más oscuros.